Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 27 de enero en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 27 de enero El 27 de enero del año 1992 se publicó el álbum llamado Pleasure Death Este un álbum de la banda Therapy, lanzado a través de Weha Records El 27 de enero del año 1997 se publicó el álbum llamado Riding in Red Este un disco de la banda The Stranglers, lanzado a través de Weha Recordings Un día como hoy del año 2003 se publicó el álbum llamado Elements Part One Este un disco de la banda Stratovarius, lanzado a través de Nuclear Blast Records El 27 de enero del año 2009 se publicó el álbum llamado Ballads of a Handman Este un disco de la banda Grave Digger, lanzado a través de Napalm Records El 27 de enero del año 2017 se publicó el álbum llamado Gods of Violence Este un álbum de la banda Creator, lanzado por Nuclear Blast Records Un día como hoy del año 2017 se publicó el álbum llamado Tudor of Dimensions Este un disco de la banda Xandria, lanzado a través de Napalm Records Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 27 de enero Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos So let's come So let's come